Hola, soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video. Esta vez hablando sobre el capítulo 1 del anime de Chainsaw Man. Y déjenme decirles que la verdad estoy muy emocionada, como sé que ustedes lo están, porque este es uno de los animes más esperados de esta temporada. Y la verdad es que inicia de una manera increíble. Sin duda alguna creo que este capítulo ha sido muy disfrutable y hay muchas cosas que me gustaría analizar al respecto. Pero bueno, esa es la razón por la que traigo esta review. A lo largo de este video estaré haciendo algunas comparaciones con el manga respecto a la adaptación que hemos visto del anime. Porque sí, hay algunas diferencias y detalles importantes. Y por esta misma razón desde ahora les digo que probablemente habrá algunos spoilers. Trataré de no decir nada respecto a la trama, pero sí es posible que mencione el nombre de algunos personajes. Y bien, ya están advertidos. Por último también daré un poco de mi opinión al respecto de este capítulo y de ciertas cosas que se nos mostraron. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con el análisis. Y muy bien, esto me parece muy importante ya que de entrada comenzamos con algo diferente. Debido a que lo primero que se nos muestra al comenzar el episodio es la escena de la puerta. Algo que a lo largo de la historia de Chainsauman es muy importante. Pero ojo, a pesar de esto, la primera aparición de la puerta es en el capítulo 38 del manga. Exacto, esta es una diferencia con la adaptación del primer capítulo que vemos en el manga. Porque en este no se nos hace ninguna referencia directa con respecto a la puerta. Creo que la razón de este cambio es principalmente porque se va a adaptar todo el primer arco argumental de Chainsauman. Y es por eso que desde un inicio se nos muestra esta escena. Por otro lado, hablando precisamente todavía de la puerta, hay una diferencia entre su primera aparición en el manga junto con esta. Ya que en aquella ocasión Poshita es el que habla cuando se muestra la puerta. Y en esta ocasión lo único que escuchamos es la voz agitada de Denji. Como si estuviera muy asustado por lo que está a punto de ver. Algo que nos causa muchísimo misterio y que la verdad me encantó. Porque de aquí en adelante no se nos vuelve a mencionar nada con respecto a ella. Debido a que Denji no parece acordarse del todo del sueño que tuvo. Ya que sí, la puerta en esta ocasión es un sueño. Y bien, creo que sin duda alguna, a pesar de que esta escena es un adelanto total, para el primer episodio me parece que está muy bien integrada. Dejándonos con muchas preguntas respecto a la historia de qué es lo que significa. Y bien, de aquí en adelante, parte de lo que se nos muestra es prácticamente igual que lo que vemos en el primer episodio. Primero que nada, comenzamos viendo cómo es que nuestro protagonista vive. Ya que nos damos cuenta que al parecer tiene muchísimas deudas. Y que a pesar de que trabaja como cazademonios, el dinero que obtiene no le es suficiente para cubrir todos sus gastos. Teniendo que dar la mayor parte de su dinero al pago de estas deudas. Viendo cómo es que su primer combate es contra este demonio de tomates. Y la verdad es que esta introducción me parece bastante buena. Ya que desde aquí podemos ver la gala de animación impresionante que va a tener este anime. De esta forma se nos presenta a otro personaje. Que es justamente una especie de Yakuza que le está cobrando las deudas a Denji. Desde este punto nos podemos dar cuenta de que la vida actual de nuestro protagonista realmente es muy mala. Al punto de que solamente para obtener dinero, él es capaz de comerse un cigarrillo. Algo que realmente resulta perturbador. Pero bueno, desde aquí nos muestran parte de su personalidad. Porque sí, básicamente Denji está dispuesto a hacer prácticamente lo que sea por dinero. O por obtener algo que le guste. De esta forma, más adelante, vemos cómo es que ya estando en su casa, él comienza a soñar. Diciéndonos que realmente algún día le gustaría desayunar pan con mermelada. Ya que ha escuchado que las personas desayunan eso normalmente. Dios mío, pero qué triste es esto. A continuación se nos muestra un flashback de cómo es que Denji terminó pagando todas estas deudas. Ya que al parecer su padre se las dejó. Pero como no quería pagarlas, terminó suicidándose. Y estas deudas pasaron a manos de su hijo. Y es por esa razón que el Yakuza siempre lo está molestando. Con que él debe de pagar las deudas de su padre. Pero no se preocupen que a pesar de que todo esto es malo. Gracias a este evento es que se termina encontrando con Pochita. A quien podemos considerar como la única familia de Denji. Y la razón principal por la que estos dos se unen. Es porque Pochita se encontraba en una situación crítica. Al haber sido herido y no tener forma de recuperarse. Por lo que Denji le ofrece que coma de su sangre. Y que creen un contrato con el cual ambos se ayudarán a sobrevivir. Y es así como llegaríamos a la época actual. En donde Denji se convirtió en un cazador de demonios. Lamentablemente como vimos hasta ahora. Las cosas para él no van muy bien. Y todavía se van a poner peor. Ya que al parecer se nos dice que su madre tenía una especie de enfermedad en el corazón. Que hacía que escupiera sangre. Y en este punto Denji está pasando por lo mismo. Razón por la que nos damos cuenta que probablemente ya no le quede mucho tiempo de vida. De todas formas no tenemos tiempo para indagar demasiado en esto. Ya que se nos muestra como el Yakuza llega a su casa y se lo lleva para una misión. Llegando a lo que parece ser una especie de fábrica abandonada. Claramente Denji no sospecha nada y se pregunta la razón por la cual lo llevó hasta ese lugar. Dándonos cuenta de que fue brutalmente traicionado. Y tanto él como Pochita terminan siendo atravesados por un zombie. Ya que sí, al parecer el Yakuza con tal de obtener más poder terminó haciendo un trato con el demonio zombie. Quien al final de cuentas dominó a toda la pandilla. De esta forma llegamos con una de las escenas más increíbles de todo el episodio. Ya que en esta se nos muestra una persecución. Es decir a Denji tratando de huir de todos estos zombies. La verdad es que sin duda alguna esta escena me encantó. Debido a que nos hace recordar a todas aquellas escenas épicas de series, videojuegos o películas de zombie. En donde se tiene que escapar de ellos. Creando una tensión bastante increíble. Resalto mucho esta escena porque en el manga obviamente no se puede expresar del todo bien. Y no tenemos más que unas dos páginas de todo esto. Por lo cual sin duda se me hace una muy buena adaptación por parte del anime. Haber creado esta especie de escena. Ya que aprovecharon muy bien la oportunidad de utilizar a los zombies. Creando una atmósfera impresionante en esta persecución. Y más con la caída final de Denji. Quien es atrapado por los zombies y finalmente termina siendo descuartizado por estos. Y la verdad es que también quiero hablar sobre esto. Ya que la escena del basurero en donde vemos los restos de Denji y Pochita. Es una adaptación directa del manga. Y es aquí en donde nos damos cuenta. De que realmente están conscientes de lo brutal que es Shinsauman. Y que lo mejor es adaptarlo de una manera explícita. Ya que obviamente esta no es la única escena algo perturbadora que va a haber en esta historia. Porque sí, faltan muchísimas cosas súper bizarras. Es por esa razón que me parece muy destacable que se nos muestren este tipo de escenas. Dándonos cuenta que tratarán de ser lo más explícitos posibles en esta cuestión. Y ahora bien, continuando con el episodio. Vemos cómo es que una gota de la sangre de Denji cae en Pochita. Quien comienza a tener algunos flashbacks cuando trabajaba con Denji. Y en este recuerdo vemos cómo es que Denji le dice que si alguna vez muere. Esperaría que Pochita tome su cuerpo. Ya que ha oído que los demonios pueden hacer eso. Y claramente la única cosa que le preocupa a Denji si es que él muere es Pochita. Por lo que sí, básicamente la razón por la que quisiese que tomara su cuerpo. Es para que éste pudiese vivir una vida feliz. Y es así como finalmente vemos que hay una fusión entre ambos. Teniendo lo que parecería ser la última conversación directa entre Denji y Pochita. Ya que este último le dice a Denji que siempre le ha encantado escuchar sus sueños. Y que quiere seguir viendo cómo es que él intenta cumplirlos. De esta forma viendo cómo es que cada una de las partes de Denji vuelve a unirse. Y que al parecer la colita de Pochita ahora se encuentra en el pecho de Denji. Ya que de cierta manera esto era lo que activaba su poder. Claramente se le nota muy poco feliz al respecto. Ya que de cierta manera podemos decir que Pochita terminó dándole su corazón a Denji. Para que éste pudiese seguir viviendo en su lugar. Dándole la oportunidad de cumplir por fin sus sueños. Es de esta manera como vemos que Denji comienza a decir. Que cómo es posible que aquellos tipos a pesar de que tenían una buena vida. Hayan deseado más. Aunque al final de cuentas dice que él no era del todo diferente. Ya que él no estaba satisfecho con la felicidad que le daba tener a Pochita. Es decir de alguna forma todos tienen un sueño. Pero claramente en este punto él tiene que cumplir lo que le prometió a Pochita. Teniendo finalmente lo que yo llamaría la mejor escena del episodio. Ya que comienza a descuartizar a todos los zombies. Sin duda alguna estas escenas son muy rápidas. Y me gusta bastante cómo se maneja la brutalidad de los movimientos de Denji. Ya que se ejecutan de una forma muy rápida. Pero creo que eso está perfecto con el estilo que se nos había presentado para sus peleas. Claramente ahora llevado a la animación. Aunque eso sí. El trabajo del Seiju al final creo que le suma muchísimo a todo esto. Ya que escuchamos una risa totalmente perturbadora. Que sinceramente creo que queda perfecto con la escena. Y que sin duda sin ella no sería lo mismo. Por lo que la verdad la participación del Seiju de Denji creo que es excepcional. De esta manera es como llegamos a una de las escenas que sé que les interesaba a todos. Exactamente. La aparición de esta chica. No quiero decir su nombre porque sé que todavía no se nos dice en el capítulo. Y probablemente algunos todavía no sepan quién es. Pero bueno en resumen la van a amar. Y sé que todos quienes la conocemos la adoramos. Algo que me gustaría resaltar sobre la animación que se le da al personaje. Es que sus ojos realmente resaltan en toda la pantalla cuando aparece. De hecho en las escenas principales se les enfoca. Y sin duda alguna esto es espectacular. Pero bueno básicamente vemos como es que ella es una cazadora de demonios. Por lo que la razón por la cual está en ese lugar es para derrotar al demonio zombie. Dándose cuenta de que este ya ha sido acabado. Encontrando solamente a un sobreviviente. Exacto. Hablo de Denji. De esta manera al encontrarse tan cansado. Lo único que alcanza a decir al ver a este personaje es abrázame. Y vemos que ella no tiene ningún reparo en hacerlo. De esta forma es como finalmente la transformación que Denji tuvo. Al fusionarse y obtener los poderes de Poshita desaparecen. Quedándole otra vez solamente la cadena en el pecho. De esta manera es como el nuevo personaje le menciona. Que tiene dos opciones. Que lo mate en ese punto como un demonio. O que viva como una persona pero siendo su mascota. A lo que Denji simplemente pregunta que desayunan las mascotas. Es que madre mía hay algunas cosas en las que este prota es tan inocente que la verdad me encanta. Pero bueno ella le contesta que probablemente pueda desayunar pan con mermelada. Es por esa razón que claramente Denji acepta ser su mascota. De esta forma terminando el episodio. Sin duda alguna algo bastante espectacular. Debo decir que la animación tiene una ejecución increíble. Y estando ante solamente el primer episodio. Creo que realmente podemos esperar muchísimo de lo que se nos avecina. Por otra parte ahora hablando más acerca de lo que podría venir a adaptarse en esta primera parte de Shine Sauman. Creo que tengo algunas cosas que recalcar. Y es que al menos por lo que vi en el opening y también contando la escena de la puerta. La cantidad de cosas que se nos muestran llegan hasta el episodio 38. Siendo la escena de la puerta la que ocurre en este mismo episodio. Mientras que en el opening se nos muestran algunos personajes. Los cuales aparecen en el episodio 34. Como por ejemplo el ángel. O algunos personajes que aparecen en la escena del cine. Como el demonio araña o el demonio tiburón. Y por último también hablando de este demonio. El cual aparece en el capítulo 31. Por lo que a mi parecer si es que se va a llevar la adaptación por partes. Creo que la historia llegará más o menos a esta cantidad de episodios. Es decir aproximadamente entre los episodios del 30 al 40. Y tal vez tengamos una pausa. Por otro lado algo que debo recalcar en la adaptación de este episodio. Es que me encanta el hecho de que tengamos esa aura de película de terror. Haciendo énfasis en la escena de persecución de los zombies hacia Denji. O incluso en la escena inicial de la puerta. Creo que incluso si te pones a ver este episodio con las luces apagadas. Puedes llegar a sentir un poco de miedo. Y eso la verdad es que me gusta muchísimo. Ya que esto en cierta forma podría considerarse una aportación del anime. Que la verdad agradezco muchísimo. Ya que me hizo disfrutar bastante el episodio. Pero bueno ahora sí creo que con esto hemos llegado al final. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejarme en los comentarios. Qué opiniones tienen al respecto del capítulo. Cual fue su escena favorita. Creo que sin duda alguna esa parte de Denji sonriendo. Mientras escuartiza a los zombies la amé. Y claramente la aparición de este último personaje. Pero bueno espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos. Para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme. Muchas gracias a todos los miembros del canal. Por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Y ahora sí sin nada más por añadir. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!